¡Suscríbete al canal! Me sorprende que no se hable casi nada de las reliquias Me sorprende que no hay contenido de esto Cuando para mí es una de las cosas más potentes que tiene Tower of Fantasy Recolvemos reliquias, objetos adicionales externos a nuestras habilidades Con las cuales podemos hacer daño ¿Vale? Pero aquí viene la pregunta ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Cuál no me recomiendas usar, Rui? ¿En cuál gastar los fragmentos? ¿Cuáles fragmentos reunir? Y sobre todo, también por último, cómo conseguirlas Eso es muy importante Va a ser un vídeo completo Y aquí no vengo a narrarte qué hace cada reliquia Eso es una chorrada, para eso ustedes pueden leer Sino lo que quiero es irnos al punto de vista más analítico Como siempre he hecho en todo mi vídeo guía ¿Vale? Quiero, quiero que si les gusta este vídeo Compartirlo por supuesto a sus amigos, a sus compañeros Al que lo necesite ¿Vale? ¿Y por qué he decidido hacer reliquias? Además porque me ha gustado Porque he querido hacerlo Es porque sinceramente veo gente que O no usa reliquias De verdad, no las veo en la batalla Cada vez que hago una grieta O un choque de fronteras Nada de eso No veo gente usándolas Y las que usa son una puñetera Bueno, déjele el pitudo por aquí abajo ¿Vale? De verdad, malísima ¿Vale? Entonces quiero dar mi recomendación en general ¿Qué recomiendo usar? Y para mí Primero voy a apartar las reliquias O no voy a meter en comparación Las reliquias de exploración Como por ejemplo Todas las ASR Propulsor Deslizador Brazo magnético El cubo Y pistola No las voy a meter en comparación Porque no es el tema en comparación En este vídeo ¿Vale? Obviamente creo que deben saber Hasta este punto Digamos, a este punto deben Saber todos Que una vez tienes el brazo magnético Tu conjunto de dos piezas De dos reliquias Siempre tiene que ser el propulsor y el brazo Eso es indiscutible El deslizador al principio te puede ayudar Pero después te das cuenta Que poco mar hay Por lo tanto poco te sirve Y al final Entre el propulsor y el brazo Te trasladas a todos lados Rui ¿Recomiendas subir estas reliquias? No La única que recomiendo Es la segunda del propulsor Porque ya Digamos Planear Ya no te gasta resistencia Punto y final De lo demás No hago como yo Esta pelotudez de subir brazo Esto lo hago por tontería Pero literalmente No recomiendo gastar Más nada en dupes de esto Porque lo que necesitas de ellos Los tienes al principio Dicho esto Vamos a ir ¿Con qué reliquias son buenas? Para batalla Para todo el contenido Digamos Hardcore Que se me presenta el juego ¿Vale? Y quiero decirles a las personas Que dejen Y empecemos A quitarnos esta porquería Dejen de usar Los brazos de coloso Y la armadura Porque me parecen una chorrada Brazos de coloso Armadura Tipos 5 Que prácticamente Lo tenemos al principio De las primeras No nos las dan gratis O más fácil Por algo Sinceramente Son las peores Con diferencia Al principio Nos puede parecer bueno Cuando estamos Comenciendo el juego Porque literalmente Su daño es mayor Al que nosotros Podríamos hacer Pero el problema De estas dos reliquias Chicos Es que yo sacrifico Mi DPS Yo sacrifico Mi rotación de personaje Yo sacrifico El Digamos La acumulación de energía Por usar estos robotitos Estas cositas Además que te vuelve lento Pierdes movilidad Estos malísimos Son las peores reliquias Por lo menos De SCR Son malísimas Así que por favor No las usen ¿Vale? Vamos a irle a la que realmente importa Y Ruy ¿En qué te basas Para decir Si una reliquia Es buena o mala Se considera top O no O cuál Deberíamos de tener ¿Vale? Para mí Hay cosas claves El tiempo De enfriamiento Es decir Vamos a decirlo así El CD que tenga La duración Que tenga activa La habilidad O la reliquia ¿Vale? Y en lo que influye En el daño Esos tres parámetros Es lo que para mí Me identifica Vale, perfecto Esto sirve ¿Vale? Entonces Para mí ¿Cuáles son las mejores? Vamos a empezar Con la SR Y para mí Chicos A muchos Lo que les pueda Sorprender Porque de verdad No veo que nadie Usa esta reliquia Pero vamos Es indiscutiblemente La mejor reliquia SR Es el Kwan Muchos me dirán A ver Es un escudito Un droid Un escudito ¿Qué realmente da? Es que lo interesante Del Kwan Independientemente De las otras cosas O de lo que Bueno El escudo Protección En el C3 Tiene Perdón C3 Sí C2 En apenas C2 Que es muy fácil De conseguir Luego de que se rompa El escudo Aumenta el daño final En un 20% Durante 10 segundos Señores Este daño Este daño final Es lo que nosotros necesitamos O sea Un Kwan Hace 2 Es lo que necesitamos Sin duda Es Sin duda La mejor Sin olvidar Pero es que Sin olvidar De todo lo que puede Llegar a hacer Repito Tiene un CD De 30 segundos Cada 30 segundos Es un Kwan Puede aturdir Puede disminuir velocidad Puede aumentar tu velocidad Obviamente reducir velocidad Del enemigo Por ejemplo Hay que decir A las personas Por lo que no conozcan Esto Y es su primer No sé Un juego parecido El primer juego parecido A un gacha O por el estilo Señores No es lo mismo Este por ciento De ataque Al daño final Es inmensamente superior El daño final Al ataque Por lo tanto Por lo tanto Chicos Que una reliquia Diga Que aumente el daño final O mejor dicho Que una reliquia Diga El ataque No significa Que sea mejor Que el Daño final Es inmensamente mejor El daño final A un 20% Que este 100% Al ataque Porque el 100% Al ataque Es un número Fijo Y en cierto sentido Es una mierda ¿Vale? Es el mismo ejemplo El lanzamisiles Que yo no significa Que yo no lo use Ahorita Pero es porque No hay mejores No tengo mejores ¿Vale? Pero creo que se entienda Que lo mejor SR Que podemos conseguir Es el Kwan Rui Si En que fragmentos Conseguir O mejor dicho En que recomiendas Guardar fragmentos En el Kwan Chicos En el Kwan Seguro Hay una ruina También Muy importante No se cual De todas Que te da Reliquia de Kwan Ahorita se me olvida Tendría que revisar Pero creo que es la B3 Por aquí Que te da el Kwan No se Uno de estos Te da Reliquia de Kwan Obviamente Las demás Hay que seguirlas Hay que seguirlas Buscando Pero chicos Esta es la mejor Y muchos se preguntarán Aquí dirán Rui No tengo Kwan C2 Igual la recomiendas A ver Tampoco es A mi el Kwan Me ha servido Para una barbaridad A veces repito Porque tiene un CD Demasiado corto Repito Y tiene otros efectos Aparte del escudo No hay Además También Que el Kwan Es una excelente herramienta Para PVP Para el que juega PVP Eso hay que decirlo Muy claro ¿Vale? Pero es que además Repito Eso es lo que más queremos Del Kwan Este 100% de ataque Tampoco es una chorrada De daño Realmente eso no es nada Chicos Lo que queremos es Efectos de control DCC Por ejemplo Aturdimiento Ralentización Eso lo hace el Kwan Y repito Este 20% Es lo top De este De este escudo Si podemos subirlo más Maravilloso Pero creo que se entiende ¿No? Por lo tanto Lo único que me ofrece CR realmente de daño Es esto Porque quiero explicarles Que un lanzamisiles Por ejemplo No es un daño final Esto es un daño Al equivalente Al 30% Del ataque de personas Por lo tanto Esto no es malo En el momento Que depende el daño Del ataque No es un buen daño Tú ves Hay un lanzamisil Que pega mil de daño Y eso es un disparito Mío de Samir Bueno Menos del disparito De Samir Por lo tanto Creo que se entiende Que no es una gran reliquia Eso no significa Que no lo tengas que usar Al final son 60 segundos Un CD Entre comillas Cortos Porque si entendemos Que el contenido del juego Como por ejemplo Un agujero de gusano O fantasmas del pasado En 60 segundos Puedes llegar a usar esto Dos o tres veces En el Digamos en la partida En la ronda Por lo tanto Eso está bien ¿Vale? Dicho esto Este sistema De la teoría No me gusta Pero vamos a Especificar un poquito De las lanzamisil Un poquito más tarde Entonces Para mí Tier S De los SR Sin duda Es el cuan En donde deberíamos De gastar reliquias ¿Y en qué recomiendas Más gastar? Para mí En un segundo plano De las SR ¿Vale? Yo pondría En cuanto Repito En cuanto a daño Por cierto ¿Por qué no veo? Ah Se están aquí Sin duda Algún otro Digamos El daño más bajo Yo colocaría Tanto la tormenta magnética Como el pulso Como lanzamisiles Aquí dependiendo Del contenido Que vayas a usar He usado todos Chicos O sea De verdad Esto que les estoy diciendo Porque he usado todos Y de verdad Con diferencia A Esto es así ¿Vale? No hay otra Lanzamisiles No se dividen El lanzamisiles Y la tormenta magnética Tienen algo en común ¿Vale? El problema es que Son demasiado aleatorios El daño Es aleatorio La tormenta magnética Hace mucho daño Y es un tipo De reliquia Que sigo usando ¿Vale? Me parece buena ¿Vale? Cabe destacar Que hay un boss Que va a salir El 15 de septiembre En la isla artificial Que te va a dropear Fragmentos de tormentas Eléctricas Y magnéticas Por lo tanto Podemos llegar A subirla a lo máximo ¿Vale? Y que por cierto Dropea Matrices de Samir Dicho esto Por si acaso Se me ha olvidado El cual no lo dropea Ningún boss Y este sistema De aleatoriedad Hace que sea Menos eficiente Para lo que querramos Esto es 20% Perdón 20% Fijo Si o si Cuando se rompa El escudo O sea Que sin duda alguna El cual por eso Es infinitamente superior Mientras no tengas esto O no lo quieras usar Aunque yo lo sigo usando Repito Porque por ejemplo Voy a poner un ejemplo En bosses de ruinas Me ayuda demasiado El cual Porque no tengo Límite de tiempo Por ejemplo En bosses En los propios bosses De mundo También los sigo usando Repito Por el mero escudo Porque un golpe final Un ataque final Me sirve Puede aturdir O sea Está bien Velocidad de movimiento Está bien Repito El guan De verdad Con diferencia Es el mejor ¿Vale? El pulso magnético Lo uso Por ejemplo En casos Sustituliéndolo Con Excepto La tormenta magnética Contra voces Imagínese un fantasma Al pasado En donde La tormenta Deja de ser relevante Porque en si No va a atraer enemigos Porque es un boss No lo No lo No lo aturde No lo Digamos No lo reúne No le hace tanto efecto Solamente funciona el daño Y por lo tanto El pulso Lo que me gusta A diferencia de la tormenta Es que Tiene un enfriamiento De 35 segundos Entonces Mientras La tormenta La uso 3 veces Esto lo puedo usar Perdón Una vez Esto lo puedo usar 3 veces Entonces en ese sentido Me gusta más el pulso Y porque además Hay una pega Del pulso Que por eso también lo coloco Un escaño abajo Y es que Digamos Separa a los enemigos Entonces contra Muchos enemigos Voy a preferir Tormenta Y quizás Lanza misiles Repito Mientras no lleguemos A lo top Y el pulso Lo usaré contra voces Repito Eso es lo que yo Les digo Lo que uso ¿Vale? Y para mi Vamos Estoy segurísimo De que este Debería ser el tier Vamos a la SCR Que obviamente Por ser legendarias Deberían ser las mejores Sin embargo Como ya les dije Estas dos son Horribles Una mierda Así que esto Por favor Después de ver este video Por favor Nadie me siga usando Estas reliquias ¿Vale? Dicho esto Rui ¿Cuál consideras Que mejor? En que invertir Etcétera Etcétera Hay muchas ruinas Que puedes Que te dropean Estos Fragmentos Por lo tanto Puedes llegar a conseguir Estas reliquias El escudo Te lo da una ruina Por lo tanto Con un poco de fragmentos Más Puedes llegar a tener El escudo Pero en realidad Hay Digamos Estrellas Digamos Niveles De De Reliquias Específicas En donde queramos Buscar Sin duda alguna La primera Y principal Sin duda alguna Creo que de los más potentes Es el escudo ¿Qué es lo que pasa? Que el escudo Lo potente Es Las 5 estrellas Y conseguir C5 Del escudo Es Muy difícil El escudo Está bien Es bueno Pero es Un tema Defensivo Esto para PVP Es buenísimo Pero no tanto Para PVP A menos que tenga 5 estrellas Por lo tanto Aunque considere Que esto es Rotísimo Realmente Este escudo A C5 Tengo que Colocarme Desde el punto de vista De alguien Que no puede conseguir O sea Hasta yo Llegar a C5 De esto Va a durar Muchísimo tiempo Es muy Muy late game Por lo tanto Yo no considero Que sería bueno Guardar Estos Digamos Fragmentos De este escudo Esperemos A que poco a poco Podamos conseguirlo Si lo dropea un boss Etcétera 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 De lo contrario De lo contrario Yo no recomiendo Gastar Repito Cofres De fragmentos SCR Aquí Porque va a faltar Mucho Vamos a necesitar 200 y tanto Eso Es mucho tiempo Por lo tanto No lo recomiendo Lo recomiendo Desbloquearlo Para de repente Usar en PVP Etcétera Etcétera ¿Vale? Después de daño En sí Vamos con dos Que prácticamente A C0 Te sirve Y recomiendo Muchísimo Y para mí Va a ser La Digamos El inicio La iniciación La apertura De los SCR Ya voy a explicar De la rotación Perdón De las reliquias Ya voy a explicar A qué me refiero Y para mí Son el dron Y el proyector holográfico Si vemos el proyector holográfico Repito Es un clon tuyo Que hace un 35% Del daño Que tú Infliges Es un 35% De daño Adicional Lo que pasa Es que también Tiene una parte De la tauría Porque tienes que tratar De colocarlo En un lugar céntrico Hacer una habilidad Que pueda ser algo en área Para que le puedas pegar a todos Porque el clon no se mueve Te copia a veces mal De repente Si el boss se mueve Tú quedas apartado O sea Creo que se entiende Es Tiene ese Ese tema De la autoridad Lo que pasa Es que hay algo Muy interesante ¿No? Repito Eh Es algo seguro Se podría considerar ¿Vale? Y que Lo que me gusta De esta reliquia Entre comillas Es que puede ser parte Del inicio De la rotación De las reliquias ¿Vale? Ya voy a especificar Un poquito ¿Por qué? Porque el enfriamiento Es 180 segundos Es muy Es muy largo ¿Qué es lo que pasa? Tú dirías Bueno Pero si para ti El CD Era importante ¿Por qué esta la consideras buena? Porque esta es la típica reliquia Que usas al principio Y no lo vas a usar Después en rotación ¿Vale? Repito Ya vamos a explicar Un poco después Cómo es mi rotación De reliquia ¿Vale? Entonces Dicho esto El proyector Para mí Es muy bueno Para iniciar Junto con el drone Ambos tienen Un enfriamiento largo Lo usaremos Una vez Durante la ronda Pero directamente A C0 Prácticamente Bueno A C0 Aquí aumenta Y el drone Y el otro Es el drone ¿Vale? Digamos en la rotación O sea Lo que deberíamos comenzar Es usar el proyector holográfico Junto con el drone El problema del drone Es que la C buena La estrella buena Es la 3 Y aquí también Debe de durar mucho ¿Eso quiere decir Que debería gastar fragmentos En el drone? No Igual estoy diciendo Cuál debería para mí Son los mejores Desde el punto de vista Ojo eh No estoy diciendo Que son los mejores Hay varios mejores ¿Vale? Estoy aportando Los que dan Daño directo Daño importante Daño entre comillas Seguro Para mí el proyector El drone Es el inicio Porque tienen Enfriamientos largos Pero sin duda alguna Después de allí Voy a recomendar Escudo de Omnio Y la grieta Espacio temporal Hay otro que viene después Como el Q-1-2 Pero por ahora No está activo Para mí Tu rotación Debería contener Estas 4 reliquias Tampoco estaría mal De confinamiento Está bien Pero es que al final No otorga Daño directo ¿Vale? O sea Si tú ves Todo el daño Este aumenta El daño Infligio Por los pulsos De energía No es un daño Propio tuyo No estás multiplicando Tu daño Repito Hay que entender Lo que es la multiplicación De tu daño propio Por lo tanto En cuanto se refiere A eso Sin duda Algunas Estas 4 son las mejores ¿Vale? ¿Y en qué debería Yo regastar Rui Si esto lo necesito A C5 Si el drone Lo necesito A C3 Si El proyector Ojo El proyector Se me ha olvidado Es que Lo roto Es que al C5 Es buenísimo Porque aumenta El daño infligio De los hornogramas También está bien Pero sin duda Para mí Lo que deberíamos Gastar al principio Es en la grieta Espacio temporal ¿Vale? La grieta Aumenta un 20% Al daño En C3 Que repito Sería igual que el drone Digamos Es más fácil De obtener Que el escudo Por lo tanto Digamos En lo que Primero deberíamos Invertir En la grieta Y en el drone ¿Qué es lo que pasa? Que es que la grieta Te otorga Otro tipo de cosas Como reunir enemigos Acercarlos Y eso En contenidos De abismo Abismo Perdón De fantasma Del pasado No sé De casi todos Los contenidos Del juego De agujeros De gusanos Lo que tú quieras Es importantísimo Es primordial Para tiempos ¿Vale? Por lo tanto Para mí Digamos Por esa parte adicional Considero Que es lo mejor Repito Espacio Grieta Drone C3 Los mejores O lo gráfico Está bien A C5 Y el escudo A C5 El escudo A C5 Es probablemente Lo mejor Lo más tocho Del juego ¿Vale? Lo que pasa Es que va a durar mucho Por lo tanto Recomiendo guardar En los cuatro Rui A ver ¿Cómo podemos Conseguirlos? Tanto la grieta El escudo Hay ruinas Que te dropean Esto ¿Vale? El proyector O lo gráfico Lo tenemos gratis Por lo tanto A C0 Lo podemos Obtener De free ¿Vale? Cabe destacar Que el destino Alterno Es buenísimo Pero para PVP Es buenísimo Pero lo podemos Obtener gratis Como En la isla artificial Que viene ahorita En la 1.5 Dentro del propio Mapeado El 100% Nos dan Esta reliquia Gratis Y creo que El drone No El drone No ¿Vale? Como consejo Nos quedará Confinamiento Y drone Donde digamos Que van a ser Las más tardías De conseguir Pero Pero Por los que no saben Supongo que Algunos si lo sabrán En el libro Este de aventureros De bitácora Del nómada En el capítulo 13 Nos dan Un SCR Gratis Por lo tanto Yo aquí Recomiendo chicos Mi recomendación Es agarrar El drone Tal cual Porque repito El drone Primero De las mejores Es el drone Y porque además Digamos Todas las demás Se pueden ir consiguiendo Porque prácticamente Entre ruinas Fragmentos De los bosses Etcétera Se pueden conseguir Y digamos Que la que no se Por ahorita No hay otra forma De conseguirlo En base en mapa Y demás Son drone Y confinamiento ¿Vale? Si no hay Creo que el confinamiento Si hay también Uno de ruinas Por lo tanto En si la única Que nos quedaría Libre realmente Sin poder conseguir De hecho Yo tengo De esta Cero Y cero Literalmente Por lo tanto Partiendo la base Que esta Nos lo va a dar Gratis El drone Si o si Deberíamos escogerla Como SCR Gratuito Al final Al finalizar Esta bitácora Del nómada Obviamente Muchos me preguntarán Rui Para que termine Este capítulo 13 Pasará mucho Realmente Como nivel 61 62 Ya deberíamos Tenerlo listo Ese es mi cálculo Y bueno Si todo el mundo Está jugando Diariamente Nivel 61 62 No debería No debería Digamos Durar mucho En conseguirlo Por lo tanto Rui Ya he dicho Las mejores reliquias Ya he dicho Cuáles son las buenas Juegos Y las malas Cómo se consiguen Qué falta En este vídeo Probablemente Lo más importante En este momento Te preguntes Rui Pero en la batalla Solo puedo usar Dos reliquias Cómo me hablas De 70 reliquias Si no puedo usar Tantas Y muchos se preguntarán Tengo rotación De 3 Pero al final Solo puedo usar Dos en batalla Realmente Aquí la clave Chicos Y lo que me he dado cuenta También aprendo Yo también Todos damos Para aprender Es que chicos Realmente En la batalla Aunque inicie la batalla Tú puedes llegar A usar las 6 reliquias Lo que importa Es la rotación ¿Vale? Y aquí viene la clave Y el tip De cómo usar las reliquias En el juego Y nadie usa esto Y el poder Que tienen las reliquias Si usas bien Si las dudas Usas bien Es una locura ¿Vale? Yo por ahora Vamos a usar dos Para probar Porque estoy explicando Pero en una batalla Lo mejor es tener El combo De las 6 reliquias ¿Vale? Entonces Verás ¿Por qué para mí Mi iniciación Son estas dos? O sea El holograma Y tormenta En esta batalla Puede variar ¿Vale? Porque si yo tendría el dron Probablemente sea el dron ¿Vale? ¿Y por qué? Porque tienen sedes Largos Y ya yo sé Que después Del primer inicio Del primer combo Ya no las voy a poder usar Entonces Yo no necesito repetir En un fantasma Del pasado Porque tengo dos minutos De batalla Por poner un ejemplo No necesito repetir El proyector holográfico Porque ya de por sí Su enfriamiento Es demasiado largo Entonces Si aprovecho Ese enfriamiento Largo Para usarlo Al principio Y después Cambio las reliquias Eso se puede hacer Tú me dirás Rui Pero es que una batalla Ya no se puede cambiar Ya no se puede cambiar Las reliquias Y ahí hay un punto importante El juego No te permite cambiar reliquias Una vez que el target Que el objetivo Digamos Ya te tiene señalado Y te va a disparar De lo contrario Aunque ya ande La musiquita de batalla Tú puedes hacer el cambio Por ejemplo Mira Ellos ya te vieron Agua de tormenta Y yo cambio ¿Ves? Ya he usado las dos Y ya me quedo Con las otras dos reliquias ¿Lo ves? Eso es algo Chicos Que la gente No conoce Es decir Yo he iniciado Con el proyector Me he acercado Y mientras Ellos tienen El tiempo Ojo Mientras ellos tienen El tiempo De reaccionar Que ellos tienen Un enemigo El juego Te va a permitir Cambiar las reliquias ¿Vale? Ese timing Es importante Obviamente Hay que ser rápido Pero entonces La idea es usar Dos reliquias Al inicio Con alto Enfriamiento Que sean potentes Y que me aumenten El daño final ¿Vale? Como estas dos Uso Por eso yo uso La tormenta Al principio Porque al final Lo que quiero Es reunir enemigos Por ejemplo En fantasma del pasado Y después cambio A otras cuatro reliquias Las otras dos Con un enfriamiento Un poco más corto Que ya no voy a volver a usar Y después Como último Me quedo con reliquias Que tengan Un CD corto Y que también Aumente daño final Como por ejemplo El cuan O bien sea El pulso magnético O bien sea Los lanzamisiles Que tiene un CD corto Es decir Reliquias Que voy a poder usar Durante toda la batalla Porque ya después Que las tengo activas Y las estoy usando Constantemente Ahí si el juego No me va a permitir Usar estas reliquias Chicos Esto no lo he visto En nadie Que lo haga Y no se aprovecha De esto Yo tampoco Es que soy El más pro Del mundo Pero la idea Y la clave principal Es poder usar Hasta 6 reliquias De los top De los top Chinos Jugadores chinos Veo haciendo esto Y no se pueden Ni imaginar Del aumento De daño Que dan las reliquias Es una locura Si puedes llegar A usar Y aprovechar las 3 Obviamente La rotación Tiene que ser rápida De las reliquias Porque claro El tiempo Del proyector O los gráficos Se está gastando Por lo tanto Tienes que tratar De usarlo rápido Normalmente Ahí conversaría Con la tormenta Y después Con el proyector Para no perder Esos segundos Pero repito El tema Del Digamos De la rotación De las reliquias Ustedes pueden Perfeccionarlo Por poco a poco Tener en cuenta Chicos CDs Daño final Y por supuesto Rotación de reliquias Espero que hayan disfrutado Espero que les haya servido Si les haya gustado Este vídeo Compártelo Un besazo Chau chau